Niños de América Latina, menores de 5 años, tienen desnutrición crónica. Estos son niños que no van a crecer, y como no van a crecer, tampoco les va a crecer su cerebro. Está demostrado que estos niños, que son millones de niños en América Latina, van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Ahora, hoy, según el Programa Mundial de Alimentos, el Hunger Map, tenemos 714 millones de personas en el mundo con un consumo insuficiente de alimentos. Hoy, esas 714 millones de personas en el mundo no logran consumir alimentos ricos en vitaminas, como frutas y verduras todos los días, y nunca o casi nunca consumen alimentos ricos en proteínas, como cárnicos y lácteos. Y a pesar de esto, paradójicamente, estamos votando en el mundo 931 millones de toneladas de alimentos. Con los alimentos que votamos cada año en el mundo, podríamos llenar 23 millones de camiones de los grandes tractomulas de 40 toneladas. Con los alimentos que estamos votando cada año en el mundo, podríamos, con estos camiones, darle 7 vueltas al mundo. Podríamos alimentar con los alimentos que estamos votando cada año en el mundo a 746 millones de personas. Podríamos acabar el hambre en el mundo. Los bancos de alimentos somos organizaciones que nos especializamos en eso, en todo el mundo, en rescatar los alimentos que no se logran comercializar. En Colombia tenemos 24 bancos de alimentos que estamos rescatando al año más de 30 mil toneladas de alimentos. La mayoría, alimentos nutritivos, como frutas, verduras, cárnicos y lácteos. Pero no tenemos esos alimentos disponibles todo el año. En Colombia nos donan cientos de toneladas de zanahoria, por ejemplo, un par de meses, pero quisiéramos los nutrientes de esas zanahorias todo el año. En Colombia nos donan decenas o cientos de toneladas de alimentos cárnicos y quisiéramos esos nutrientes disponibles todo el año. La pregunta es, ¿qué tal si nosotros pudiésemos tener esos nutrientes de esos alimentos, como la fruta, las verduras o los cárnicos, y pudiésemos diseñar un superalimento que esté disponible todo el año para mitigar las graves secuelas del hambre que hay en Colombia? Pues eso es lo que vamos a hacer con este proyecto. Vamos a aprovechar, vamos a disminuir pérdidas y desperdicios de alimentos, vamos a aprovechar los alimentos que estamos rescatados con alto valor nutricional y estos nutrientes los vamos a convertir en un superalimento, en un alimento biofortificado que va a estar disponible para poder ayudar a mitigar la grave situación del hambre que tenemos en Colombia. Ante esta problemática, la propuesta que tenemos es utilizar la transformación industrial responsable socialmente para tener dos alimentos biofortificados y con esto superar los problemas de malnutrición porque son alimentos dirigidos a familias con vulnerabilidades. El foco de intervención para nosotros son las familias porque somos convencidos que la manera de lograr impactar sobre las diferentes formas de malnutrición se hace desde una intervención a los entornos y que más que el entorno familiar. La manera para lograr este impacto lo hemos organizado en cuatro momentos. En un primer momento, con nuestro aliado de Abaco Bancos de Alimentos, vamos a hacer una caracterización de los alimentos recuperados que se convierten en materia prima e insumo para el diseño de los complementos biofortificados. Pero igualmente, vamos a hacer la caracterización de las vulnerabilidades de esas familias que son usuarias y beneficiarias de las acciones de los bancos de alimentos. Esas vulnerabilidades específicamente dirigidas a acceso, disponibilidad y consumo de alimentos. Con este insumo básico, vamos a hacer el diseño de las matrices alimentarias que nos permitan a nosotros cumplir primero, obviamente, la calidad nutricional que está orientada fundamentalmente a alimentos altos en proteínas, ácidos grasos esenciales y micronutrientes, específicamente resaltamos zinc, vitamina A y el hierro. Esa calidad nutricional es fundamental, pero la matriz alimentaria debe cumplir además con un criterio fundamental que es la versatilidad. Versatilidad dirigida a dos intereses. El primero, que pueda ser replicable en diferentes contextos territoriales en los que nuestros bancos de alimentos tienen acción y de esa manera poderla adecuar a las dinámicas de recuperación de alimentos y a las dinámicas de cultura alimentaria de los diferentes territorios. Y segundo, muy de la mano de la cultura alimentaria, la versatilidad gastronómica. Es fundamental que ese complemento nutricional haga parte de la cotidianidad de la mesa de las familias que nosotros vamos a intervenir porque esa es la medición del tercer momento. La validación que haremos no será tanto una valoración de impacto nutricional porque la evidencia nos muestra que ese impacto nutricional está garantizado si cumplimos con los criterios de complementación. Nos interesa valorar adherencia, aceptabilidad y preferencia del alimento porque esa calidad nutricional diseñada tiene sentido e impacto en las condiciones nutricionales y de salud de las personas siempre y cuando se ha incorporado de manera efectiva, insisto en ello, en la cotidianidad de la mesa de las familias. Y ese es nuestro foco de interés. Por eso los elementos de educación nutricional harán parte permanente de la intervención que nosotros vamos a hacer inicialmente en un grupo específico de familias, pero viene el cuarto momento. Teniendo las validaciones respectivas, haremos el diseño de la proyección y la expansión de la intervención con los estudios de factibilidad, de escalabilidad industrial para lograr la cobertura nacional de la intervención. Pensando con ello, obviamente, que todo el tiempo esté acompañado con estrategias de educación nutricional, de uso gastronómico, acoplado y especificado para las diferentes regiones del país, pero con algo que tenemos como guía. Y es el impacto sobre las diferentes formas de malnutrición, que son entendidas no como un asunto clínico y terapéutico, sino como un asunto de teología social que necesariamente debe ser superado con acciones multinivel. Vamos a construir entonces un alimento biofortificado, como lo escucharon, con muchos nutrientes, que va a ser muy versátil, vamos a poder tenerlo en diferentes preparaciones, va a ser un alimento que va a tener muy buena aceptabilidad, que sepa muy rico, va a ser un alimento que va a respetar la cultura, las culturas de las diferentes regiones, que se quiera comer las personas y las comunidades de las diferentes regiones del país, un alimento que nos va a ayudar a mitigar el hambre, la malnutrición de 1.242.000 personas, que es lo que estamos atendiendo los bancos de alimentos en Colombia y luego, ojalá, millones de personas a través de los otros bancos de alimentos del mundo. Queremos, en nombre del CES, de la Universidad CES en Colombia, de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, hacer entonces un agradecimiento muy especial a World Vision, al CEA, a todos los equipos de trabajo. Nosotros estamos seguros que con premios como este, con las alianzas que detonan premios como este, un mundo sin hambre, si es posible. Un aplauso para estas organizaciones también, por favor. Muchas gracias y felicidades nuevamente a los ganadores. He tenido la oportunidad de trabajar de cerca con los bancos de alimentos, no nada más en México, por aquí que está Mariana que nos acompaña también, sino también tuve la oportunidad de estar hace unos meses en Colombia y encontré muchas similitudes entre lo que pasa en Colombia y lo que pasa en México. Y de verdad me da muchísimo gusto que el premio se haya quedado, se haya quedado con ustedes porque sé que son muy profesionales, que comparten este objetivo de manera positiva, de que se puede contribuir a acabar con el hambre. Y estoy segura que un proyecto como este, que es sustentable, que es escalable, que es original, que es versátil, pues va a dar muchos, muchos frutos. Así que muchas felicidades. Y bueno, sin más, y antes de que se retiren del cenario, les pido por favor al doctor David Kersenovich y Alberto Torrado que me hagan favor de entregar el premio a los ganadores y se pueden pasar por acá. para que les demos un fuerte aplauso. Y si podemos hacer una foto ahora sí con todos los miembros del presidium. Gracias. 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 Si puedes subir a Ana Berta, por favor, si nos acompañas. Con esto llegamos al final del evento. No me resta más que darles las gracias a todos por su asistencia a la segunda edición del premio al CEA 2023 y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.